hola super rayo, no, 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 espera, espera, que estoy haciendo, mejor inicio de otra manera, ya estamos de 2020, ¿no? ok, a ver, blablablabla no, 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 espera, está demasiado fuerte, mejor de otra manera hola super rayo hola super rayos, ¿cómo están? espero que muy bien bueno, el día de hoy vamos a hacer las mejores películas de 2019 y ya se Este tipo de videos Lo tenía planeado a los últimos días Al último día de dos Cada año, pues Por ejemplo, lo iba a hacer el 31 de diciembre Y pues, como el Como el de 2018, ¿no? Pero bueno, no pude Porque pues estuve con mi familia y todo eso Y entonces, pues la verdad Si te Ay, es que me trabo Saben que, obviamente, a todo el mundo le gustan Las películas animadas, ¿no? Bueno Y si no eres de los que les gustan las películas animadas ¿Qué haces aquí? Mejor Vete de mí Es mentira Obviamente, a los que les gustan las películas animadas Tranquilos, vean el video Obvio, si no tienes nada que ver Ok, ya dejemos De estupideces y empecemos con el video Ya de esta vez DUMBO 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 Esta película es increíblemente Hermosa O sea, o sea, lloré Más de siete veces en la película O sea, y lo más chistoso es que me traje servilletas a la sala Porque cada vez que veía el trailer DUMBO que lo pasaba en la tele O una sala de cine Pues obviamente me ponía a llorar Y después dije Ah, pues vamos a ver la de DUMBO Y pues voy a llorar más Así que pues Servilletas Y pues cada vez que lloraba Pues mi mamá me abrazaba y así Y pues la verdad es que Si es una película muy hermosa Que te hará llorar Pero bueno Este, pues que les cuento la verdad Este, pues es que es hermoso Sé que las primeras imágenes de DUMBO no eran bonitas Pero pues ya ahora este Pues ahora Desde que salió el primer trailer Fue hermoso Fue increíble Y pues que les digo Este La de DUMBO La que debería de ganar en los Oscars En mi opinión La de DUMBO La de DUMBO La de DUMBO La peor película de todo el año O sea, hicieron una de mis favoritas Así es Hasta toda la sala del cine También fue su favorita Porque cuando salió del cine Estaba como que De que la 1 no me gustó Esta, la segunda La segunda Estaba más buena Que la primera Y así Y además este Había unos adolescentes Al lado de mí Que se reían En la película Y pues O sea, que a cada rato Como 27 veces O sea, todo el público Se reía 27 veces en la sala O sea, yo ya me imagino Con ustedes Ya me imagino que Que Bueno, no es de que me imagines Porque los críticos Dijeron que nadie se rió En el cine Solo el niño pequeño Pero no En mi sala También los adultos Se rieron Y los adolescentes Y pues Este No, no hay nada Que explicar Pero bueno Hasta quiero decirles algo Los chistes de la película De verdad Si se pasaron Como al final Donde Donde el snowball Canta el panda Pan the pan O sea O sea No, no No es tan mala Como yo pensé Que ustedes Dijeron O como Correncia TV Que le mando un saludo Porque lo veo Dijo que se dormía Cuatro veces en el cine Y dije Ah caray A ver si no me pasa eso Bueno Nunca dormí en el cine Así que nunca No me va a pasar Pues si Los chistes Están muy buenos La verdad Toda la sala Y mi familia Y yo Si nos veíamos Un buen apeliculo O sea Perdóneme A los críticos O a los que no les gustan La película Pero Bueno Son todo Que nos han gustado Pero Está buena Pero bueno Mascotas 2 Digo, digo, digo No, no soy Español La vida se cree De tus mascotas 2 De seguro Ustedes estarán conmigo En este top Detective Pikachu Wow Me encantó mucho Esta película No soy fan de Pokémon La verdad es que no me gusta Este Pero la verdad es que Pikachu Me encanta Y pues la verdad Que les digo Es una muy buena película Personajes Está muy padre O sea Me encantó Como lo hicieron Megamente adorable Y pues Entonces pues Me gusta Harto Ha sido Más chaparrón La verdad es que me gustó Más El El de Bueno Me gustó más Pikachu Para que me entiendan Pues Y la voz de Pepe Toño Y así Y bueno Había Este Voy a platicarles Sobre mi vida En el cine Bueno No eso En la sala del cine Lo que pasó Es que Fue la primera película Que entré Con Comidas Escondidas Pues O sea Yo me traje Doritos O sea Escondidas Este Y pues Bueno Había un borracho Que estaba callando Su hijo de De Cállate Cállate Ándale Y dos Hasta yo Y luego Ándale Hijo Ándale No Ya cállate Pero bueno Para que les platico Mi vida En la sala Y pues La verdad es que Ya Después de ver esta película Se me tocó Un peluche de Pikachu Que Aqueles Admito Y pues Bueno Entonces pues Es una muy buena Película Se la recomiendo Para los que no son fans De Pokémon Y pues Pues bueno Dactiva en Pikachu ¿Vamos a regresar? Tenemos que hablar de esto Bueno Adiós Espías A escondidas Tenemos que hablar De esta película O sea Es como un Oscar Por favor Que domina los Oscars ¿No? Porque tiene buenos chistes Buena historia Buen Buen No sé qué Pero bueno Este también Tiene un buen doblaje Mario Filio Y otro que no sé Cómo se llama Pero también ha hecho La voz de Ay no sé quién Pero digamos Que la de Robby Y la de Lego Pero nada que importa Entonces pues Es una muy buena película Me divirtió mucho Está muy buena Sí se la recomiendo Para los que les gustan Películas como esta De animación O de espía O no sé O de comedia No sé Que les gusten Pero sí Es una muy buena película La verdad es que Sí me hizo reír mucho Tiene muchos chistes De adultos La verdad Está muy buena No sabía que Los Oscar Estudios Se pasaban con los chistes Así Y pues Y pues la verdad Pues eso ¿No? Y pues o sea Es muy chistoso El Cuando El señor Sterling Se convierte en paloma Es como muy divertido O sea Estás como que Ojalá esté como Ojalá toda la película Estuviera así ¿No? O sea O sea Como en paloma Pero no Luego se hace humano Nada más Y pues ¿Qué les digo? Pues de esa base Que al estudio Les gustan los pájaros Porque hicieron río ¿No? Y ahora sigue esta ¿No? Y pues sí Sí parece Que les gusta la sabe Pero bueno No estamos hablando de eso Y pues El personaje Que me cayó muy bien Que fue mi favorito De toda la película O sea Fue el señor Sterling Y el muchacho este Pero el que más me gustó Fue la paloma gorda O sea ¿Se acuerdan de Nuestro personaje del canal Que es Mickey Sote ¿No? Pues la verdad es que Cuando venía esa paloma Decía Este es Mickey Sote Versión paloma Es que sí se parece En mi opinión No digo que Que realmente se parezca En mi opinión Se parece mucho O sea Es muy tierro Está gordito Es Mickey Sote Es Mickey Sote En paloma De bueno Ni que tuviera De ratón Claro Pero es Pero es adorable Pero bueno Es La gran aventura De Ego 2 No sé ustedes Pero mi opinión Es una de las mejores Secuelas Que he visto Ahora Y pues la verdad Es muy divertida La película Así que la recomiendo Mucho Y este Las canciones Es muy padre La canción de Yo soy la reina Que quiera hacer No es que Guau Es casi Pues es una de mis Favoritas ya Y pues La de Super Cool La de La canción Pejajosa Es que Es que Son buenas Son buenas las canciones Y pues yo había puesto Una canción La de Super Cool En el doblaje De Pimu No sé si se acuerdan Este Like si quieren Si llegamos a los 50 likes Hago la La segunda parte Porque todos Quieren una segunda parte Y había los comentarios Antes de que lo desactivaran Pero bueno Este pues Y que les cuento Pues solo tengo El CDM Con el ciclo Y pues Algún día me voy a comprarme El CDM De Lucy Este Esta Donde Lucy Tiene el traje De la primera película Donde está con la reina Todo lo que quiera hacer La banana En el blog De mi cumpleaños Si se los Se los mostré El set Pero bueno Pues que les digo Pues es una muy Muy buena película Se las recomiendo mucho Y pues Pues que Que digo Pepe Toyo es un gran actor De doblaje Uno de mis favoritos Y ahora si Este pues La gran aventura Al Ego 2 Angry Beers Perdón me equivoqué Angry Beers 2 La película Angry Beers Con el mejor juego Que he jugado muchas veces Cuando tenía 7 años Es una muy buena película Se la recomiendo mucho Y me acuerdo Que la primera parte Este pues La vi en mi cumpleaños Cuando cumplí 10 años Y pues la verdad Pues que les cuento Este Es muy buena película Esta es más Este Más chistosa Eh Como les digo Como más Perdón por eso Súper rayos Pero bueno Este pues la verdad Está muy buena Lo único que no me gustó De la película Es que la voz de Red Eh Adrián Uribe Que pues No volvió En la En la película Y pues este La segunda Hace un actor Que pues me cae mal No se va a hacer Una voz perfecta Y pues La verdad es que Como dice Dios Nadie es perfecto Bueno ya Entonces pues Es una muy buena película Tiene chistes Es muy graciosa La verdad Es muy buena Este Una de las que más Me hizo reír Fue la del Baby Shark Y los aguilas Que estaban bailando Y así Y había veces Que yo era el único Que estaba riendo En el cine Y ya sé Era muy incómodo Pero bueno Que les cuento Una de las favoritas De mi mamá Pero bueno Angry Birds 2 La película Bueno En mi opinión Yo no quería llegar A este top Porque de seguro Ustedes Se van a ofender De mi Se van a ofender Mis gustos Y pues Este Ay no Es mi segunda película Favorita Y no me digan nada Ok Son mis gustos Pero ok Aquí voy Concéntrate Velocidad Ok ya perdón Playmobil La película Ay No 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 Que Este gordo Que le pico Perdón Super rayos Lo sé A mi me da cosa Explicarles Que es como Como mi tercera Película favorita Este Perdón Pero esta es como Mi tercera película favorita Y no les quería comentar Que era mi favorita Porque de seguro ustedes me van a insultar Mis gustos y por eso no Ok no ya pues Sigamos con esto Pues que les cuento Que me da pena explicarles Que es una de las mejores películas que he visto Primero está acá Luego está Pixar Y luego está esta No quiero Que me metan a decirme cosas Pues la verdad Que les puedo contar La vi por segunda vez En el teléfono de mi malito Lo siento Y me volvió a gustar No, 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 no No pude Solo le Que no puedo Que me da pena Que me da pena explicarles Que soy mi favorita Ya comenté mucho de ese tema Pero pues si Me gustó la película Que tiene Cada quien tiene sus gustos Me importa Un Un McQueen Pero Pero bueno Este si sabían Que un juguete De Playmobil Que tenemos Apareció en la película Y fue un honor Si quiera Si quiera les enseño El Playmobil Bueno Bueno super rayos Este voy a enseñarles El coche que tengo Y perdón Si caminan por mi cuarto 20 likes O 50 likes No sé Cuantos likes quieran Hago el romtor Pero bueno Este Aquí está el policía Romtor ¿Tú qué me ve? Romtor Oigan ¿Les puedo decirles algo? Si sabían que estoy grabando El teléfono de mi hermanito ¿Verdad? Romtor Bueno en fin Este es el policía Que aparece Este es el que aparece En la película O sea es como Es un horror Para mí Y para mi hermanito Y pues por si no me creen Que este aparece A Blue Glass Solo Todo la posición Y Es el mismo Es el mismo Es el mismo ¿Y dónde están los Playmobil? Bueno pues Están guardados Y aquí va Lo peor del video Si sabían Que Bueno aquí les muestro Si sabía que tengo A Marla De De juguete ¿Verdad? Así es super rayos Los volví a decepcionar Tengo A la Playmobil A Marla Sé que muchos de ustedes La odiaron Pero no sé Es mi personaje favorita No me digan nada ¿Vale? Yo no tengo la culpa Que sean de mis gustos ¿Vale? O sea O sea Yo no tengo la culpa ¿Ok? Yo no tengo la culpa Dios mío No saben esos gustos ¿O qué? Ok ya perdón Sigamos con el video Lo peor es que mi hermanito Tiene al robot azul De la película Pero ya no quiero hablar Más de esta película Así que en el siguiente video Hago mi crítica Y pues la verdad Este Bueno ya Ya me da pena Seguí hablando Que es mi favorita Playmobil la película Wow These cookies Fuck rock These cookies Is good Good? These Sunway cookies Is fucking good Give me two more Give me two more They good Bueno super rayos Estamos en el primer puesto Y es la película Que me hizo tener Tanta cucharería Y que me hizo llorar Por mi falsia Toy Story 4 Joder que gran historia Perdón super rayos Exageré Pero bueno Toy Story 4 La mejor película del año 2019 Primero sería Toy Story 4 Y luego Playmobil Perdónenme super rayos En mi opinión Pero bueno ¿Qué les digo? Las películas más importantes De mi infancia Buscanda, demo Cars Que pues ahora Todavía sigue siendo Mi película favorita Y pues ¿Qué les digo? Toy Story también fue Pues mi infancia Obviamente Y pues al final Pues obviamente Tuve que llorar Porque pues Es la película De mi infancia Una de las más importantes Que tengo Hasta me acuerdo Cuando fui a verla 3 Tenía 3 años Y pues bueno ¿Qué les digo? Una muy buena película Chistes buenos Lo único que no me gustó Fue que no salieron Los personajes antiguos Los que ven en la pantalla Pero bueno ¿Qué les puedo contar? Matar a la changa Basura Son los mejores chistes Que ha hecho Que ha hecho Pixar Bueno Los que ha hecho También hay otros chistes De Pixar que ha hecho Pero bueno ¿Qué les digo? Toy Story 4 La mejor película Una de las mejores Que he visto Ay Dios mío O sea O sea Wow Y pues lo peor Es que esta va a ser La última secuela Sé que a ustedes Les da alivio Pero yo Yo quería más secuelas Pero bueno También les faltaba Como películas originales De Pixar Pero ¿Qué les digo? Este pues Lloré al final De la película Y la última vez Que la vi allá Comitita Pues volví a llorar Y luego dije Que esta vez Si fue un adiós vaquero Y luego pues Mi tía me abrazó Y pues También lloramos Y pues la verdad Fue muy loco Ese día Y pues nada Pues ¿Qué les digo? Toy Story 4 La mejor película Y aquí les dejó Les era que me hizo llorar Y a ustedes también Les rompió el corazón Y claro Les recordó la infancia Por la música De fondo Y aquí les dejó Joder, que gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Que final, épico, eh Buenísimo, buenísimo Bueno, super rayos Espero que les haya gustado mucho este video Y perdónenme si este video tardó mucho Y pues Y pues, la verdad es que Perdónenme si lo subí hasta febrero Sé que el anterior episodio De las mejores películas Fue hasta el último día del año Y pues eso voy a hacer Pero pues este me salió hasta febrero Disculpenme Y pues en el siguiente video Voy a hacer mi opinión Mi crítica, reseña De la película de Playmobil Para que me conozcan Y pues nada, espero que les haya encantado Y pues nos vemos en el siguiente video Adiós, suscríbete